Hoy estamos con Mónica Hoyos, que acaba de llegar de Perú, de grabar su última serie. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola María, pues muy bien, encantada de estar con vosotros y feliz de estar aquí otra vez. ¿Recién llegada de tu tierra? Sí, hace poquito. Estuve hace un mes terminando de grabar y luego me he vuelto a ir para hacer dos presentaciones que tenía concertadas con ellos y he vuelto ahora a Senada. ¿Cómo ha ido la grabación? Muy bien, muy contenta, porque siempre que te reciban allí con tanto cariño, la gente de allí es muy cariñosa y muy amable. Woman del Callao. Sí, 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 sí. Muy bonito el título y lo que es la serie también muy divertida, porque los personajes son como muy especiales. Cada uno tiene una historia muy de la vida cotidiana, pero a la vez con mucha comedia. ¿Qué tienes en común con Mar, el personaje que interpretas? Yo creo que su forma de ver la vida a partir de que le pasan una serie de cosas. Se vuelve muy dura y una superviviente. Creo que en partes tenemos algo parecido. Yo desde muy chiquita tenía muy claro lo que quería hacer y luché por eso independientemente de todos los temas familiares que a veces pasan y de las cosas personales que se tienen. Acaba yo entre Perú y España. ¿Cuál de los dos sitios se echa más de menos? Pues depende para qué. Lima concretamente, que es donde yo estoy, ¿no? Es la ciudad donde yo nací y mucha gente me dice, tú tienes el acento muy español. Claro, llevo aquí tantos años que depende con quién esté hablando, me cambia a gusto del consumidor. Y allí, pues cuando vuelvo, me reencuentro con mis raíces, me reencuentro con mi comida maravillosa. ¿Y en cuál de los dos sitios está tu corazón? Bueno, mi corazón viene conmigo donde esté, porque también estuve en Miami y mi corazón quedó prendado de Miami. Y he vuelto ahora y me he quedado prendada de la maravilla, de la energía que se respira ahí, ¿no? Y de la gente que me ha atendido, me ha hecho las entrevistas que han sido maravillosos. Entonces mi corazón está conmigo siempre, siempre. Y tu corazón también es tu hija Luna, que también te la has llevado al rodaje de la serie. Es que Luna ya la cuento como parte de mí, ¿no? Es como mi mochila, más que mi mochila, mi compañera. Tiene una vida muy de artistas, con los padres, que va de un lado para otro, con su papá cuando viaja, ahora que está en Perú también está con él. Se cría en Perú. Qué casualidad que también esté en Perú, ¿no? ¿Tiene algo que ver con los rumores de reconciliación con Carlos? Tiene que ver, me imagino, con que al final lo importante entre los padres es ayudarse, llevarse bien y todo en relación a tu hija. O sea, realmente, si yo hago algo por el padre de mi hija, sé que al final lo estoy haciendo por Luna. Entonces, es que no hay vuelta de hoja, no es que lo esté haciendo por él, lo estoy haciendo por Luna. Ni vuelta de hoja ni vuelta atrás. No hay vuelta atrás, por mi parte. Mónica, tú has trabajado como presentadora, como modelo, como actriz. ¿Con cuál de las tres facetas te sientes más cómoda? Creo que de presentadora, aunque de actriz, sin duda, cambias el registro y te puedes convertir en otra persona. No sé, creo que al final un artista no tiene por qué decidir en qué. Puedes hacer muchas cosas a la vez. Eso de encasillarte, me gustaría que no pasara, aunque pasa. ¿Y bailas? Lo del baile ha sido una experiencia maravillosa, María. Lo del baile ha sido increíble. Ha descubierto en mí algo que yo no pensaba que iba a poder hacer nunca. Y lo de cantar, pues canto en casa. Y alguna vez he hecho una prueba para algún musical, pero por tema de horarios, porque aquí los musicales son diarios, en un teatro, evidentemente tienes que estar todos los días con una preparación previa. Y yo soy artista, pero soy mamá. Entonces tengo una vida de mamá, muy a rajatabla. Que la cumplo todo lo que puedo. Muy bien, Mónica, pues nada, te deseamos muchísimo éxito y esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Muchísimas gracias, María. Un beso muy fuerte para todos los que seguís. Hola, que cuánta gente debe ser ya. Gracias. Gracias.